Estas son las principales columnas políticas de México, 31 de julio del 2020. El monopolio contra el monopolio por Yuriría Sierra. ¿Qué distinto habría sido si primero se hubiera puesto en marcha una estrategia para garantizar la correcta compra y distribución de los fármacos? No habríamos visto a padres de pequeños con cáncer salir a las calles. Más denuncias, no menos, por Alejandro Hope. Hace un par de días, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presumió por la vía de sus redes sociales algunos resultados. En específico, afirmó que en el primer semestre del año alcanzamos una disminución en el delito de robo a negocios. Trabajamos día con día para conseguir esto y otros resultados. COVID-19, una luz para México. Por Francisco Garfias. Los ensayos de la fase 3 tienen como objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y la eficacia en la prevención de las enfermedades. López-Gatell saque al garrote, bajo reserva. Nos dicen que en la reunión de ayer con la Conago, López-Gatell y Maricera Lecuona González, abogada general de la Secretaría de Salud, amenazaron a los gobernadores que si no cumplen con el semáforo federal, tendrán responsabilidades administrativas y hasta penales. COVID-19 y populismo. Por Enrique Aranda. Al margen de la existencia de esos otros datos, que no con escasa frecuencia inducen a quien los posee y publicita cotidianamente a dar por ciertas realidades inexistentes, la única verdad ahora es que México termine la semana como tercero a nivel mundial por número de decesos a causa de la pandemia del coronavirus. Trascendió que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, recibirá este bienes del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, para hacer un importante anuncio conjunto de inversión que tiene que ver con la reactivación económica y con el TEMEC.